Quienes también quieren evitar acomodar el lugar que ya se corone el Manchester City. ¿Qué tan emocionante sientes este fin de semana, Marag Fever, con este partido particularmente que se viene con el Liverpool y United? Podrían estarse jugando la liga, estaría mejor, pero no está mal. Es verdad que, por ejemplo, uno podría pensar que el Manchester United, de haber sacado cualquier otro resultado en la ida, podría estar más pendiente de la vuelta en la Europa League contra la Roma, tomando en cuenta que en la Premier League, pase lo que pase, van a acabar donde están ahora. Hay mucha distancia respecto al primero y una distancia muy considerable respecto al tercero. Pero como ya solucionó contra la Roma el 6-2, pues sí que se podrá enfocar en un partido de traición, de rivalidad. Y sobre todo, yo creo que mucho más que aplazar lo inevitable, que el Manchester City sea campeón, sí quitarle al Liverpool la posibilidad de estar en la próxima Champions League. Eso es lo que seguramente ilusiona, por lo menos a los aficionados del Manchester United. Y entonces es un partido por eso, porque el Liverpool se juega sus últimas cartas respecto a poder jugar la próxima Champions. Muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ver, yo todavía confío en el Liverpool. Sé que es un paciente terminal. O sea, no tiene solución, al menos en la temporada 2020-2021. Pero sí creo que todavía tiene guardado algún conejo en la chistera, alguna alegría. Yo creo que está por darse. Es un equipo que no acaba de jugar horrible, no lo hace, pero le sale todo mal. Es decir, si le hacen cinco ocasiones de gol, es que le meten las cinco. Y el Liverpool hace diez y entra una. Es un equipo impreciso, es un equipo con muchas dudas, pero es un equipo que no deja de jugar bien durante buenos tramos de los partidos. Ni al goal line technology parece tenerlo también a su favor, poste, travesaño, etcétera. Pero también le das esa misma pequeña esperanza a Liverpool, Richard. Pues yo la verdad no. Yo creo que el Manchester United más bien se va a empeñar, no solamente por el hecho del rival que tienes por delante, sino que está jugando de local y en un fin de semana donde no logres el resultado, vas a estar permitiendo que el Manchester City, que es el otro equipo que comparte contigo en la ciudad, esté festejando prácticamente allí. Yo creo que al Manchester United le vendría mejor que salga campeón al Manchester City, pero cuando ellos estén jugando fuera de la ciudad. Liverpool sigue teniendo los mismos problemas de antes. Es ciertamente, es un equipo que tiene muy mala suerte, ha tenido una mala suerte terrible, pero esa mala suerte también se ha extendido a las ausencias. Y todavía siguen ausentes jugadores que en otro momento hubiesen ayudado y mucho a esta temporada, como el caso de Mati. Bueno, como todos los que han terminado de perder, como Henderson, que hubiesen sido quizá de los jugadores que habrían podido... Una lista interminable. Exactamente, que sería algo de lo que le hubiese servido a Jurgen Klopp en esta temporada. ¿Qué podemos esperar? Bueno, el Liverpool tiene una obligación tremenda, tiene una exigencia, porque su sueño es no quedarse fuera de la Liga de Campeones de Europa. Esto le va a servir la mesa para que el equipo de Soldier pueda jugar con la necesidad del rival y por allí, por la ansiedad que vaya a poner el equipo de Klopp, cuidado y no terminen siendo vacunados desde muy temprano. Así que yo creo que este partido lo va a ganar el Manchester United por esos dos motivos. Porque no celebra el City el mismo día que ellos están jugando en la ciudad y porque el Liverpool está muy, muy aporreado. Exactamente, y sería interesante si es que los de Soldier al menos pueden aguantar esta jornada y es que antes jugará el Manchester City contra el Crystal Palace. Pero a ver, Mau, al menos pensando en este partido de lo que vimos la última vez que se enfrentaron un cero por cero, ¿esperas algo distinto en este partido? Sí, sí, espero algo distinto por lo que se juegan, Chris. Me parece que Richard lo ha descrito a la perfección, lo que hay de por medio. Y por lo mismo, yo también veo ganando al conjunto del Manchester United. Y para empezar o para meternos en la recta final de lo que es la Premier League, yo por lo menos no puedo catalogar como fracaso lo que ha hecho el Liverpool. Por todas esas ausencias y por todos esos obstáculos que ha tenido el equipo de Jurgen Klopp a lo largo de la temporada, me parece que si no justificado, sí se llega a entender el por qué está llegando a esta instancia del torneo en la posición que lo hace. ¿Crees que la directiva lo va a ver de la misma forma? Lo tendría que ver, Chris. No sé si lo va a ver así, pero lo tendría que ver así. Cuando haces un análisis al final de la temporada como directivo, parece que tienes que poner en la balanza todo lo que viviste a lo largo de la temporada. La cantidad de ausencias, los lesionados, lo que pasaron por temas de COVID. Todos y cada uno de esos contratiempos deberán de ser considerados por la directiva al final para tomar la decisión que tengan que tomar. Pero sí creo que lo tienen que considerar, por supuesto. Fueron muchos factores en contra para un Liverpool que ha sufrido y bastante en este año futbolístico. Y habrá que ver si se puede quedar al menos con la Europa League también y mejor la UEFA Champions League. Pausa. En la serie A también las cosas están tarde. Lo platicamos, no se va a ir. Disfrutar al aire libre es esencial, pero también es esencial mantenerte seguro. Con Mastercard débito, compra en línea sin preocupaciones y consigue todo lo que necesites para disfrutar.